Hola amigos de la comunidad TQMA, estamos de vuelta, yo a su chef Ricardo Robalino, estoy seguro que algunos ya me conocen, estamos de vuelta con ustedes después de haber salido algunos días y estamos regresando para tenerles ricas, deliciosas y nutritivas recetas, pero el día de hoy les tengo una sorpresa, tenemos una nueva chef y quiero presentarle a Francis Flores, nuestra nueva chef de servicio al consumidor. Francis por favor, preséntate. Ricardo, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy, me encanta acompañarles y el día de hoy tenemos preparadas unas recetas deliciosas para nuestro menú diario. Tenemos como entrada unas bolitas de rellenas de chicharrón, para el plato fuerte tenemos pollo filipino y para el postre tenemos lo más rico que vienen a ser nuestros duraznos que son horneados y con queso. Listo Francis, suena, suena, suena delicioso, estoy seguro que nuestra comunidad le va a encantar. Entonces vamos a empezar, vamos a empezar con el postre, ¿verdad? Claro que sí. Y los ingredientes son los siguientes, para el postre tenemos los siguientes ingredientes. Una cucharada de almendras tostadas, una cucharadita de canela en polvo, una cucharadita de extracto de vainilla, un cuarto de taza de crema de leche, una taza de crema de leche, una taza de queso crema, perdón, una lata de duraznos en almíbar gustadina. Con esos ingredientes que suenan deliciosos, Francis, por favor deleítanos con el arte de los postres. Claro que sí, vamos a comenzar con el postre, es una receta muy sencilla, estoy segura de que van a reproducirla en su casa de manera perfecta. Vamos a colocar entonces primero el queso crema. Lo que tratamos de hacer el día de hoy es tener una receta homogénea, entonces vamos a colocar primero el queso crema y después vamos a colocar los ingredientes líquidos. Tenemos esto por aquí. Vamos a añadir la crema de leche. A continuación agregamos el almíbar de los duraznos y un poquito de canela. Continuamos con la esencia de vainilla y vamos a crear una mezcla homogénea. Vamos a ir rompiendo un poquito lo que es el queso para ir creando nuestra mezcla. Puede costarnos un poquito de trabajo al comienzo, lo que vamos a hacer es ayudarnos con una cucharita para ir soltando justamente esta preparación. Eres fan de los postres Ricardo, me dijeron, ¿verdad? Sí, me encantan los postres, la verdad no deberíamos comer tanto postre, pero bueno es importante el balance que hacemos en nuestras comidas. Recuerden el plato nutricional, el plato ideal de pronaca que estamos promoviendo para que comer sano también sea comer rico, pero equilibradamente. Y antes de eso Francis, ya nos están haciendo preguntas. Claro que sí. En nuestra comunidad. Nos preguntan si pueden usar clavo de olor en lugar de canela. Claro que sí, el clavo de olor es una de las especias que más se utiliza en la gastronomía dulce y es ideal para acompañar cualquiera de nuestras preparaciones. Entonces es una opción factible realmente para realizar este postre que va tan bien con las especias dulces. Ok. Francis, también nos dicen, no sé si en este caso el clavo de olor debería ser molido. Así es, sí, realmente es lo ideal tener el clavo de olor molido. Podemos tener a veces, por ejemplo, en la crema de leche, el clavo de olor entero para que vaya perfumando y después solo colocamos de líquido. Pero para esta ocasión, la verdad es que molido nos resulta ideal. Si lo ponen entero hay que tener mucho cuidado, sacarlo, retirarlo después de la preparación, ya que en la mordida el sabor es bastante fuerte. Es una recomendación de mi parte. Así es, correcto. Y bueno, creo que se está mezclando muy bien. Sí, comienza a tomar una textura un poquito más densa, entonces sí nos toma un poquito de tiempo, pero lo ideal es quitar todos los grumos de nuestra preparación. Y una vez que tenemos la mezcla homogénea, va a ser ideal para poderla colocar en el relleno de nuestros durazgos. Entonces, si te fijas, ya tiene una textura, un poquito más densa, se están unificando ya todos los ingredientes y con eso podemos proceder a rellenar sin problema nuestros duraznos. Vamos a coger los duraznos. ¿Te tengo esto por aquí? Por favor, si está amable. Listo. Y nos vamos a ayudar con una cucharita. Lo que hemos hecho en nuestros duraznos es realizar una incisión en la parte baja justamente para que estos puedan apoyarse sin problema. Una vez que está listo. ¿Te molesto me tengas un segundito, por favor? Claro que sí. Y tenemos nuestra lata. Y vamos a colocar ahí uno. Y el siguiente. Vamos a espolvorear con nuestras almendras. Podemos poner también un poquito más de canela en la parte superior, si es de nuestro agrado. Y como se fijan, es una receta realmente muy sencilla y muy rápida de preparar. No nos ha costado más que un par de minutos y se va al horno. Entonces, ¿te voy a molestar, Ricardo? Me digas, por favor, colocando en el horno. Entonces, vamos a poner, señores, en el horno a 160 grados centígrados por aproximadamente 10 minutos. Lo vamos a colocar 160 por aproximadamente 10 minutos. Vamos a estar revisando constantemente y, bueno, seguimos con las siguientes recetas. Vamos a preparar el plato fuerte. Para el plato fuerte tengo los siguientes ingredientes. Por favor. Tenemos dos pechugas Mr. Pollo, una cucharada de salsa de soya gustadina, media taza de cebolla blanca picada, una taza de col verde en tiras, media taza de pimiento rojo en tiras, una cucharadita de maicena, una taza de champiñones naturales cortados en cuartos o en mitades, como ustedes prefieran, dos cucharadas de ajonjolí, una pizca de sal y también una pizca de pimienta. ¡Listo! Entonces, señoras y señores, vamos a preparar un pollo filipino. Estamos en el mes del pollo y qué mejor honrar al pollo como se merece. Una proteína que nos da todos los días, nos está alimentando, nos está nutriendo y no solo a nosotros sino a toda nuestra familia. Entonces, este plato tradicional de Filipinas también se lo conoce como Mugugay Pan. Y a esta receta vamos a empezar. Tengo los ingredientes por acá y quiero que ustedes miren qué delicia, cuánto color tenemos aquí y cuántos nutrientes. Entonces lo que voy a hacer, esta preparación usa una técnica, el salteado. Salteado provee, viene de la palabra sauté en francés significa saltar. Entonces vamos a hacer que los vegetales salten y tengan una cocción rápida. ¿Para qué? Para que al final los mantengamos crujientes y que mantengan esos nutrientes y vitaminas. ¿Ok? Dejo que se caliente bien. Voy a agregar un poquito de nuestro aceite. Puede ser un aceite de girasol o en este caso quiero darle también un poquito de aroma. Voy a ponerle aceite de girasol y oliva. Por supuesto nuestra marca Gustadina. Perfecto. Y creo que tengo una pregunta ya. ¿Pueden usar sus latas de pollo en trozos? Perfecta esa pregunta. Me encanta porque ya muchos de ustedes conocen nuestros productos y ven lo prácticos que son. Sí, si ustedes desean lo pueden usar, quieren que se cocine más rápido, aunque esta preparación también el punto es que sea rápido. ¿Qué voy a hacer? Voy a lanzar las pechugas en el sartén o wok caliente. Este es un wok, se llama así por su forma tradicional oriental, que permite que el salteado sea mucho más fácil y eficiente. A esto le voy a agregar un poco de sal. Voy a agregar un toquecito de sal. Un tip muy importante, agreguemos los condimentos desde arriba con altura, porque eso me permite que se esparzan más equilibradamente. Voy a dejar aquí la sal, voy a agregar un poco de pimienta. Vamos a darle un toque. No sé si han visto a alguien que lo hace así. Vamos a imitarlo. Perfecto. La cocina es para divertirnos, ¿no es cierto? Y aquí lo que voy a hacer es justamente saltear. Señor camarógrafo, tenga mucho cuidado, porque no lo quiero quemar. Una vez que tenemos eso, vamos a lanzar nuestros vegetales. Tengo aquí la cebolla blanca picada. Vamos a agregar un toque de pimientos, lo que ustedes deseen. Me encanta porque el pimiento nos da ese rojo delicioso, además que al saltearlo emana un aroma muy rico, muy 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 rico. Y también, no está en la receta, pero quise ponerle más verde, más color. Tengo unas vainitas ya precocidas para que salteemos conjuntamente. Además, tengo col verde. Aproximadamente media taza de col verde. Pecado, ¿tenemos una pregunta? Tienen preguntas. A ver, díganme. ¿Podemos usar col morada en lugar de col blanca? Sí lo podemos usar. Ustedes pueden agregar, si quieren, los dos. La cuestión aquí es darle color y creatividad a su plato. El mugugaypan lleva esta receta o el pollo filipino, pero ustedes pueden agregar lo que ustedes tengan en el refrigerador. Esta es una receta muy práctica para el ahorro en su hogar. ¿Por qué? Porque yo pongo ingredientes que pronto veo que en mi refrigerador no los voy a usar, los pico así o los corto en pedazos grandes, los salteo y tengo una receta maravillosa. A esto le voy a agregar nuestra deliciosa salsa de soya gustadina. ¿Sí? La vamos a agregar. Y esto, ¿por qué deben tener un... Aquí va un tip, ¿no? La salsa de soya ya contiene sal. Debo ser muy cuidadoso en cómo pongo sal a mis recetas cuando voy a usar salsa de soya, ya que al reducirse puede ocasionar que se sale un poco, ¿ok? Pues vamos a saltear. Tenemos otra pregunta y te voy a comentar qué es lo que dicen nuestros amigos. Dice, ¿puede agregar jengibre en el pollo? El jengibre es una receta que muchos relacionan con platos de orient... Es un... Perdón, es un ingrediente que muchos relacionan con cocina oriental. Y sí, sí se la puede agregar. Sin embargo, el jengibre lo encontramos mucho en nuestro país, en la Amazonía se produce, se da mucho jengibre en la costa también. Y ese jengibre nos aporta con bastantes nutrientes. Además que el aroma del jengibre es maravilloso. A esto le voy a agregar, en la receta, que ustedes pueden encontrar en nuestra página, en nuestra página web, dice, media taza de cal... de... de agua caliente. En este caso le agregué yo un poco de caldo ya, un caldito de pollo, para que le dé más sabor, se concentren más los sabores. Y quiero que acerquemos aquí y veamos cuánto color ya tenemos. Voy a agregar los champiñones, que casi se me escapan. Son deliciosos por su textura, por su sabor. Y miren, con eso ya estamos casi listos de una receta súper rápida. Y voy a agregar ajonjolí. Listo. Tenemos eso listo. Voy a retirar esto por acá. Ya. Un consejo, si ustedes quieren espesar esta salsa, pueden hacerlo con maicena. Pueden poner un poquito de agua fría, una cucharadita de maicena, la revuelven, la ponen aquí en la preparación y eso ayuda a que se espese la salsa. En este caso no es necesario, ya que la salsa se está reduciendo rápidamente porque estoy cocinando a temperatura. Como les dije, es una preparación donde yo voy a saltear, ¿no? Voy a saltear, que mis vegetales se incorporen y me dé bastante color. Con eso estoy prácticamente listo. Voy a servir mi plato. Vamos a servirlo. ¿Cuánto tiempo me demoré? Ni cinco minutos, ¿verdad? Con pronaca cocinamos rápido, fácil y súper nutritivo. ¿Sí? Cumpliendo el plato ideal, que son 50%, tenemos casi 50% de vegetales, legumbres, 25% de proteína y 25% de carbohidratos. Aquí le voy a poner unos champiñones que se me quieren escapar. Francis, no sé si me puede ayudar con una cucharita, por favor. Claro que sí, permíteme. Permíteme un segundito. Muchas gracias. Por favor. Y vamos a bañar con un poquito de la salsa y estamos listos. Con esto, Francis, quisiera que por favor nos ayudes y continuemos con la siguiente receta. Claro que sí, para nuestra siguiente receta, que es la entrada, tenemos los siguientes ingredientes. Una, un paquete o funda de grasa de chicharrón Mr. Pollo, Mr. Chancho, perdón. Una pizca de comino, media taza de maíz tostado o chulpi, una y media tazas de arrocillo cocido, o puede ser arroz, tres ají de entero, dos dientes de ajo, media taza de azúcar, media cebolla paiteña cortada a la mitad, una pizca de sal y también una pizca de pimienta. Claro que sí, vamos a proceder, entonces. Pues bien, si ustedes han visto alguno de nuestros ingredientes, es para nosotros realizar la cocción de nuestro chicharrón, nos hemos adelantado un poquito. Para hacer nuestro chicharrón, lo que hacemos es colocarlo, todos los ingredientes que ustedes han visto en la receta, en una olla. Vamos a permitir que esto reduzca y que el chicharrón comience a tomar esa textura un poco más crocante y eso es todo. Para realizar las bolitas, vamos a coger el arrocillo y lo vamos a tomar en nuestra mano para realizar una bolita. Vamos a aplastar un poquito. Una pregunta Francis, me preguntan si en vez de arrocillo puedes usar otro tipo de arroz. Claro que sí, lo ideal es nada más poder aplastar un poquito el arroz para que pueda tomar una textura un poquito más cremosa, diría yo, y podríamos ya manipularlo de manera más fácil para poder colocar en el interior el chicharrón. O sea, básicamente un arroz blanco funciona muy bien. Correcto, sí, sin problema. Que sobrecoser lo vendría a ser. Así es, lo sobrecosemos y después lo vamos a aplastar un poquito y con esto ya tenemos la textura ideal. Vamos a coger entonces el arroz, ya hemos creado esta semiesfera con un orificio al centro y vamos a coger el chicharrón, vamos a cubrir la bolita, vamos a cerrarla y vamos a manejarla un poquito nada más para poder realizar nuestra esfera. Es una receta sumamente sencilla, no nos toma más que un par de minutos en realizarla. Francis, y creo que es una receta también que cuántas veces no nos ha pasado que se nos sobrecocina el arroz y no sabemos qué hacer, la gente dice, hoy te salió el arroz oposo, creo que podríamos. Esta es la manera ideal para cambiar ese arroz oposo y convertirlo en una entrada deliciosa. E innovar en nuestra casa, ¿verdad? Claro que sí. Ahora lo que hemos hecho es la bolita la vamos a pasar por nuestro chulpi que ha sido previamente molido o puede ser también tostado y así quedan las bolitas. Vamos a colocarla en nuestro plato, vamos a realizar otra más, nada más para que no queden dudas del procedimiento, nuevamente colocamos en la mano, vamos a realizar un orificio en la parte central para poder colocar el chicharrón en la parte del medio de nuestras bolitas y las vamos a cerrar. Lo ideal aquí es mantener las porciones, si tú gustas puedes hacer una bolita un poco más grande, poner un poco más de relleno o como estamos haciendo el día de hoy, hacer dos bolitas para acompañar nuestro plato fuerte y servirlo como entrada. Perfecto, Francis. Bueno, tenemos otra pregunta y nos preguntan cuál es la diferencia entre el arroz blanco normal y el arrocillo. Yo quisiera responderlo, si me permite. Claro que sí, por favor. Bueno, el arrocillo es el grano partido del arroz blanco, nada más son granos pequeñitos que no pasaron a la parte del arroz blanco y son exactamente para preparaciones como arroz con leche o este tipo de cosas, como para hacer tortillas, empanadas, etcétera. Son más prácticos porque no estamos usando el grano normal que puede ser usado para el arroz tradicional que lo usamos en casa, entonces viene a ser un grano pequeñito, o granos de arroz normal partidos. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer ahora es acompañar nuestras bolitas y te fijas tenemos ya en la base un poco de nuestra salsa de ají, es realmente una mermelada. Lo que hemos hecho para proceder con esta salsa que tú ves que es tan lisa y se ve tan deliciosa, lo que hacemos es poner ají en una olla con agua, el agua debe estar fría y vamos a hacer que hierva. Esto vamos a repetir por tres ocasiones, lo que va a hacer es que el picante del ají disminuya bastante, entonces vamos a añadir luego esto con azúcar, vamos a procesarlo, puede ser en una licuadora y vamos a regresarlo nuevamente hasta nuestra olla para que reduzca el líquido. Y una vez listo eso van a encontrar ustedes esta textura que justamente es la de mermelada, que nosotros vamos a acompañar las bolitas, entonces vamos a colocar un poquito nada más para acompañarlas. y es así como terminamos nuestra entrada y creo que estamos listos ya para proceder con la parte final del postre. Sí Francis, veo que esa mermelada también muchas veces tenemos ají en casa y no sabemos qué hacer más que ají. Excelente, una mermelada algo dulce para darle un toque especial y sorprender a nuestra familia. Francis, si me permites, voy al horno a ver cómo está el postre, ¿sí? Claro que sí, por favor. Perfecto. Wow, esto no se imaginan. El olor. Delicioso. Te lo coloco aquí. Por favor. Sí, ten mucho cuidado, está bastante caliente. Vamos a traer nuestro plato para poder poner nuestros duraznos, entonces ustedes se fijan que han tomado un color algo más dorado y podemos ver que esa es la textura ideal y el tiempo de horneado perfecto para nuestros duraznos. Hecho eso, vamos a coger uno de esos y lo vamos a colocar en la parte superior. Lo ideal es servirlo caliente o tibio, porque realmente el olor que ustedes podrían percibir en esta cocina es asombroso. Y eso es todo. Creo que eso es todo. Es muy sencillo de realizar nuestro menú del día de hoy y esperamos que lo hayan podido disfrutar. Listo, Francis, con eso nos despedimos y nuevamente te damos la bienvenida. Muchas gracias. Al Centro Culinario de Pronaca, estamos muy felices de tenerte. Gracias. Y estoy seguro que nos vas a aportar a nuestra comunidad, que la queremos mucho y queremos siempre estar cerca a ustedes. No duden que pueden visitar nuestra página de Pronaca, TQMA y revisar nuestras recetas y todas las recetas que estamos preparando en nuestro streaming. Además, en Facebook y también en YouTube pueden encontrar el reprise de estas transmisiones. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Y les decimos hasta pronto. Adiós. Adiós.